Hemos solicitado la comparecencia del secretario autonómico que hoy se acumula a la de la consellera porque nos parece un tema muy grave. Está subyúdice, está en los juzgados por un presunto delito de homicidio imprudente y por 20 delitos de lesiones imprudentes. Nos parece grave, nos parece que hay una responsabilidad, que puede haber una responsabilidad penal evidente según los primeros informes y desde luego ya lo que hay es una responsabilidad política completamente relevante y es la del alcalde socialista de Cullera que se atrevió a decir con toda la chulería, con toda la caradura y con toda la desvergüenza en un pleno expresamente que a él le daba igual un informe de la EMET o de la IMID y que él iba a querellarse contra todo el mundo y que con ese dinero se iría de vacaciones cuando tenemos un fallecido en esta situación y más de 40 heridos. Por tanto, nos parece que la responsabilidad política es más que evidente y probablemente haya una responsabilidad penal también. El problema no es la reagrupación, el problema es la distancia, es decir, las pegas que se están poniendo. Si están vendiendo desde el botánico todos los días, lo importante que es que las mujeres maltratadas puedan presentar denuncias, lo que no puedes es ponerles pegas y tener que desplazarse 80 o 100 kilómetros para poder poner una denuncia. Por tanto, creemos que la especialización es buena, ya están los juzgados sobre violencia sobre la mujer, pero la reagrupación lo que supone es poner pegas, poner palos en las ruedas porque van a perjudicar las posibles denuncias que se puedan presentar.